Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Hoy tenemos hora destacada de Joltik, martes 16 de agosto de 2022. Y bueno, quise poner a prueba el poder de esta aranita que está rotísima, sinceramente. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué lo estás haciendo así, Eji? ¿Por qué estás mostrando peleas? ¿Por qué nos estás mostrando? ¿Qué estás haciendo, Eji? ¿Qué está pasando acá? Bueno, cuestión, muchachos. Quise hacer algo distinto, quise hacerlo un poco más como llevadero, más cortito, más al pie en este sentido. Entonces, preferí, digamos, hacer un equipo con Galvántula y mostrarles el equipo en la Copa Verano, que es la que está actualmente. Y bueno, acá estamos viendo los resultados. Y vaya sorpresa, me llevé un 5 a 0. Así que, de momento, por hoy, simplemente voy a hacer este video así, a ver qué les parece. No sé si les gusta más, no les gusta más, déjenmelo abajo en los comentarios, por favor, si seguimos con este formato de video. O volvemos al anterior. Dicho todo esto, vamos a pasar al bonus que trae esta hora destacada, que es un doble caramelo por captura. En donde nos viene muy bien, como siempre, tirarle piña a esos Pokémon raros que nos faltan caramelos. Y en este caso, bueno, Sholtik, si no tienen uno bueno, también es buen momento para tirar piñita. Después, si queremos un Sholtik para la Copa Chica, necesitamos buscar un IV de 0.1514 en ranking 1 según PvP. Nos queda 4.99 DSP en nivel 19.5. Después tenemos al Galvántula en la Liga Super, el 0.1515 en ranking 1. Nos queda en 1.495 a nivel 25.5. Y Galvántula para Liga Ultra necesitamos el 15.1515. Nos queda en 2.494 a nivel 50. Y si lo queremos en el Rank 1 a nivel 51, vamos a buscar el IV de 13.1515. Para potenciar los caramelos obtenidos en esta hora destacada, vamos a usar las Mega Evoluciones de Beedrill, de Ampharos de Scizor, que recientemente fue agregado al juego, y de Magnetic. Esta infografía fue realizada por Bombero Hernán para este canalcito hermoso. Así que muchísimas gracias Bomber Boy por traer siempre esta infografía hermosa a el canalcito. Ahora sí, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo Galvántula en la Liga Super. Vamos a ver que sus K-matches son contra Asomarill, contra Skarmory, contra Sablays, contra Warring y contra Deoxys de defensa. Pierde contra Stunfix de Galar, contra Swampert, contra Ted Vernon, contra Registil y contra Medicham. Podemos ver que la performance es bastante consistente. Tiene bastante consistencia de lead. Después también de Switch se usa mucho. Carga bastante rápido también. Tiene un ataque de 138.9. Una defensa de 93. Bastante flancito, sinceramente. Y una estamina de 124. Y si pasamos a las estadísticas de Galvántula, podemos ver que es bastante spammer. Es bastante flexible. O sea que le pega a gran variedad de Pokémon. Y hace, digamos, que mete presión con los básicos. Mete mucho daño básico. Y eso obliga a veces al oponente a tirar un ataque cargado, por ejemplo. Después, bueno, es Glascannon. O sea que es bastante, bastante flancito. Después, es Clumsy, que no sabría la traducción, sinceramente, de eso. Pero bueno, básicamente esto significa que tiene una animación de ataque básico bastante larga. Y a veces se dificulta un poco tirar un ataque cargado. Y hay que tener un poco de cuidado con eso. Después, justamente al ser Clumsy, que no sé qué significa. Alguien me lo dije en los comentarios. Es bastante técnico. O sea que es un poco difícil de aprender a usar. También podemos ver que su tipo primario es tipo bicho. Y su tipo secundario es eléctrico. Las debilidades a fuego, a roca. Y las resistencias a acero, planta, lucha. Y el mismo tipo eléctrico. Después podemos ver Pokémon similares. Que son Charjabug, Electro Shadow. Raichu, Raichu, Alola. Vicka Bolt, Ampharos Shadow. Pachirisu y Electro. Después, también tenemos a Galvantula. En la liga ultra. Que ocupa el puesto número 75. Que lleva los mismos, exactamente los mismos ataques. Bolt Switch, Launch y Discharge. Creo que unos plancha, chispazo. Y creo que el básico no me acuerdo en español, sinceramente. Pero bueno, podemos ver que también le gana a Cresselia. Le gana a Octagon. Le gana a Warrain. Le gana a Scrafty. Le gana a Talonflame. Y después pierde contra Stonefish de Galar. Contra Swampert. Contra Registil. Contra Giratina Alterado. Y contra Swampert. En la performance no varía prácticamente casi nada. Sinceramente, tiene más prácticamente los mismos. Los mismos stats. No cambia mucho. Un puntito, dos puntitos y nada más. Pero en los otros stats podemos ver que tiene 181,5 de ataque. Después 120 de defensa. Un poquito más, pero no deja de ser bastante flan. Y 157 de estamina. Y en la diferencia que tiene con el Galvantula de 1500. Que este mete presión en los escudos. Por la gran variedad de metas. Pokémon metas que hay en este caso. Después, bueno, en Pokémon similares. También tenemos a Raikou Shadow. A Raikou Normal. A Booth Wall. A Electro Shadow. A Raichu. A Ampharo Shadow. A Beakabolt. Y a Raichu de Alola. Y ahora sí, vamos a pasar a relatar estas peleitas. Pero sin antes agradecer a todos los que están haciendo esto posible. Les están gustando demasiado las horas destacadas. Así que yo muy agradecido con ellos. Y quiero, bueno, mejorar para traerles mejor contenido de este tipo. Acá podemos aguantar el tajo cruzado. Bueno, el tajo umbrío, mejor dicho, de Ostagun. Lo aguantó bastante bien el Galvantula. Aunque ya tenía la defensa bajada. Lo terminó aguantando bastante, bastante bien. En el dado caso de que hayamos tenido energía. Lo podríamos haber usado para derrotar a ese Ostagun. Pero bueno, nada. Ahí quedó. Le ganamos con el Macargo. Y ya, fin de la historia. Acá vamos a ver pelea de arañitas. Acá, bueno, como área 2 carga demasiado, demasiado rápido. Esos básicos. Yo no pensaba, sinceramente, que el Veneno X me iba a sacar tantísima vida. Me sacó más de la mitad de la vida. Así que hay que tener cuidado con eso. Es por eso que digo que Galvantula es bastante flancito. Es un Glass Cannon, sinceramente. Es muy, 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 muy frágil. Pero bueno, sabiéndolo usar y llevándolo bien. Se pueden hacer desastres. Galvantula con ventaja de energía está rotísimo también. Ahí me metió un señor cambiazo. Pero espectacular. Me lo cambió al Talon Flame, aunque le hice gastar su último escudito. Entonces yo, ahora tranquilamente, entro con Asomarrel. Acá, por más que tire pajarosado, que tire nitrocarga, o que tire lo que tire, no me lo va a bajar. Me tiró Vendaval. Vendaval tiró el Talon Flame. Primera vez que veo un Talon, sinceramente, con Vendaval. Acá le llegamos a conectar un rayo hielo. Y acá, con simples básicos. Simples básicos ya lo vamos a debilitar. No vamos a usar el último escudito. Porque en el lado caso de que me lo matara, teníamos a Macargo atrás. La última generábamos energía con Macargo. Y hacer a lo que sea que entre, quizás podríamos llegar a ganar. Pero bueno, pensándolo de este modo, me dejé llevar un poco. Y bueno, ahí tenía a Freelish atrás. Así que lo único que tengo que hacer acá es tratar de bajar a ese Freelish. O dejarlo a rango de un ataque de Macargo. Sí o sí, no puedo dejarlo vivo. Tengo que usar mis escudos. Tengo que gastar toda la energía que tengo y sacar la mayor cantidad de vida a ese Freelish. Porque si nosotros tiramos al Macargo ahora, el Freelish lo que va a hacer nos va a llegar a conectar dos bolas sombras. Y vamos a perder el combate. Entonces en este caso, bueno, al no tener ya escudos, ninguno de los dos. Pero lo dejamos a rango ya de un tumba rocas. Aunque haya tirado bolas sombras, no nos debilitó. Acá llegamos a tumbas rocas tranquilamente. Y vamos a ver qué es lo que tenía atrás. Tenía el área 2 y no estoy mal. Le queda la área hacia atrás. Así que nada. No hay mucho que hacer acá. Una plancha o ya sea plancha o veneno X. No me lo va a tumbar al Macargo. Pero sí, nosotros vamos a bajar ese área 2. Y así dimos vuelta una pelea espectacular. La verdad que estuvo muy buena esa pelea. Lo mejor de todo es que yo esta pelea la jugué en contra Redefana. Para grabar esta hora de esta calle. Me saqué un 5 a 0. Y bueno, ya que estamos, se lo quería mostrar. Acá me tarda un poquito bastante en cambiar. Porque Krustle yo no lo tengo muy estudiado, sinceramente. No es que me parezca demasiado Krustle. Además de que, bueno, cabe aclarar que estamos en la Copa Verano. No estoy en la Liga Super abierta. Ya que, bueno, actualmente está la Copa Verano y no está la Liga Super. Pero aún así, se pudo ver bastante bien a Galvántula en acción. En este caso, bueno, quise cambiar a la Azumarra. Pero obviamente para tener a Rango S Krustle. Y bueno, acá estamos tratando de aguantar los trapos como sea. Y bueno, Azumarra ya sabemos que es un tanque de tanques. Aguanta de todo. Vamos a tirarle otro rayo hielo sacándole ya el segundo escudo. Ya no tiene más escudo. Y acá lo contamos. Son cuatro básicos para que tire un cargado. Le hacemos el cambiazo a Macargo. Obviamente recibiendo la hoja aguda en él. Y así poder aguantar un poco más de vida. Él obviamente ahora va a cambiar. Y nos cambia a Krustle. Pero no pasa nada porque nosotros tenemos un escudito. Lo cual lo vamos a ocupar. Me la pensé. Me la pensé porque podría haber sido Tijera X, sinceramente. Pero dije, no, vamos a usar el escudito. No quiero que sea la de malas. Y después perdamos por no usar el escudo. Y nos lo llevamos para la próxima temporada. Le tiramos un tumba roca. Nos bajamos a Krustle. Entra lo que viene siendo Tropius. Y bueno, acá también. Una hoja aguda tampoco me va a debilitar. Y nosotros vamos a llegar a lo que viene siendo otro sofoco. Bueno, otro sofoco no. El primer sofoco. Y bueno, ya sabemos que Tropius al ser un Pokémon tipo planta. Es un ataque súper eficaz. Y lo detona, sinceramente. Y oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Tenemos a Warrain acá, muchachos. Tenemos a Warrain. Ya sabemos que Warrain es uno de los top. Top que está en el meta de Pokémon GO. Así que nada. Lo que le sacó. Lo que le sacó un chispazo a Warrain es brutal. Es muchísimo lo que le sacó. A eso voy con Galvántula. Que en ciertas ocasiones puede ser demasiado, demasiado molesto. De hecho, me ha tocado jugar contra varias Galvántulas en torneos. Y siempre, siempre me molestaron demasiado. Y me bloqueaba todos mis equipos. Pero bueno, ahí tenemos el 5 a 0 de este set. Que la verdad estoy muy contento. Porque hace mucho que nos sacaba un 5 a 0. Así que ahora viene la pregunta del millón, gente. ¿Vale la pena Galvántula? Sí. Y totalmente la respuesta es sí. Sabiendo que es un Pokémon que no está en el meta. Pero está en el ranking 100 en ambas ligas. Liga Super y Liga Ultra. Así que sí, gente. Búsquense un buen Galvántula para PvP. Mínimo la Liga Super que es la más competitiva. La que más se juega. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Recuerden de comentarme ahí abajo en los comentarios. Para saber si les gustó esta parte. Si les gustó que lo haga así. Si no les gustó. Déjenmelo abajo para yo saber. Y así poderles traer mejor contenido. Muchas gracias por todo. Y recuerden que un like se agradece. Una compartida muchísimo más. Suscríbanse a este canal si no lo están. Y activen la campanita que me ayudarían un montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.